Shea Special boy En los controles Ardiente a foodie music To the world Pass me the coach to my left hand side Que estamos quemando con mi bragging outside Pass me the ganger to mi right hand side Que siempre estamos venido con mi flota sky high jazz Purple Haze, eso es lo que fumo Gaby Day, yo lo rollo Que un doji o Finlay Falla, falla Blaze, cuando fumo Fumo Haze, falla, falla Blaze Cuando fumo Cush, Purple Haze Eso es lo que fumo Gaby Day Yo lo rollo que un doji o Finlay Falla, falla Blaze Cuando fumo Haze, falla Falla, falla Blaze, cuando fumo Cush La buena marihuana la mantengo Mi billete miga Siempre me mantengo Entonces pido todo lo que quiero Marihari solo fuma Este negro, no me gusta Mecla esa vaina no le llego Cien por ciento ganja My niggas better no Yo con mi flota en el palo tirando heavy flow Ponerle falla pa mi mota Mira como el humo se rebota en mi boca Solo mira como se siente una buena rica nota Muy loca se siente la nota Se siente la mota Purple Haze, eso es lo que fumo Gaby Day Yo lo rollo que un doji o Finlay Falla, falla Blaze Cuando fumo Haze Falla, falla Blaze Cuando fumo Cush Purple Haze, eso es lo que fumo Gaby Day Yo lo rollo que un doji o Finlay Falla, falla Blaze Cuando fumo Haze Falla, falla Blaze Cuando fumo Cush Que dijo miedo que un gari de eso No puede con esto Tu sabes que yo soy el mero queso Los negrones de mi barrio son Kugan, Jarastaman Con materiales que te dejan al estilo Superman So Atacuan A blow song spoke from a pop Que era de Atacuan Por mi mam, yeh Represento yo San Juan Por mi mam, yeh Represento yo San Juan Que dijo miedo que un gari de eso No puede con esto Tu sabes que yo soy el mero queso Purple Haze, eso es lo que fumo Gaby Day Yo lo rollo que un doji o Finlay Falla, falla Blaze Cuando fumo Haze Falla, falla Blaze Cuando fumo Cush Purple Haze Eso es lo que fumo Gaby Day Yo lo rollo que un doji o Finlay Falla, falla Blaze Cuando fumo Haze Falla, falla Blaze Cuando fumo Cush Con color de espopilona quieren joderme otra vez Me miran en mi bloque Ellos saben que Hago una nota a los fuckers No me dejan en paz No me dejan relax Que lo malo que yo hice fue así oficial Porque me miran mal Yo se que ustedes son haters Lo digo hasta el final No se cual es el dojo Si conmigo quieren fumar Pero na' Infamas como ustedes caen Ma' 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 Se empestan en el gueto Jodiendo que el vibe Ya la cagan Todo el tiempo se la tiran de profesional Rateros de mierda No me vengan a frontear Na' na' Policía de la ciudad Me quieren arrestar Con fumar en buena bolsa Digo de marihuana Quieren investigar A donde lo compre Ya la cagan